¡Arriba! ¡Cuscatleco! Suscríbete al canal que es totalmente gratis Me dejen su like y su comentario con respecto a cada uno de los temas tocados en este video Y es que mi gente comentarles que el día de hoy ya vuelve el fútbol en El Salvador Ya vuelve la liga mayor de fútbol salvadoreña Y los partidos de esta jornada 1 son en el grupo Ajo Coro vs. Dragón Chalate vs. Firpo y Águila vs. Platense Y en el grupo B se enfrentará Santa Tecla a FAS 11 Deportivo al Atlético Marte Y los Salvos de la Alianza frente al Isidro Metapan Y en pantalla ustedes tienen los precios, la hora y donde se van a llevar a cabo cada uno de los encuentros Veremos cómo están los estadios para esta jornada 1 Ya que muchos estaban deseando que volviera la liga mayor de fútbol de El Salvador Así es que veremos si se presenta la gente a los estadios Por otro lado mi gente comentarles que el día de mañana juega nuestro Enrico Veñas El partido frente a la cantera del Cádiz A las 10 de la mañana hora El Salvador y se podrá ver el encuentro a través del canal de YouTube y Twitch del Cartagena Así es que les hago un llamado para que todos vayamos a apoyar a nuestro Enrico Estaré compartiendo el link del partido en la pestaña de comunidad Para que todos apoyemos a nuestro Enrico También comentarles que el día de mañana la Pirraya estará jugando la final del torneo En Cagliari, la Copa Cagliari que se está disfrutando en Italia Y se van a estar enfrentando al Real Monster de Alemania En esa final el día de hoy la Pirraya logró conseguir una importante victoria En las semifinales frente al otro equipo alemán con marcador de 6 a 4 Fue un partido bastante bastante intenso Pero los nuestros lograron sacar la victoria y el pase a la final Según publicaba la cuenta de Indes El partido está programado a las 9.45 de la mañana hora El Salvador Pero en el canal de YouTube de Soccer Beach TV Está programado como a las 11 de la mañana aproximadamente hora El Salvador Así es que hay que estar muy pendientes de ver en realidad que hora va a comenzar Yo se los estaría compartiendo también en la pestaña de comunidad Este encuentro para que ustedes de verdad vean y apoyen a la gente de la Pirraya Puede ver a la Pirraya y a Enrico Beña si tiene dos dispositivos Pero lo importante es que apoyemos a los nuestros donde quiera que estén La Pirraya de verdad está dejando en alto el nombre de El Salvador Y también las chicas de la Barra de Santiago que lastimosamente hoy cayeron con marcador de 2 a 0 Pero mañana juegan su último partido Tienen posibilidades de lograr el campeonato Pero ahí así se les ha complicado bastante por la derrota el día de hoy Así es que mi gente pendientes mañana del canal de Beach Soccer TV Porque ambos partidos se los estaré compartiendo en la pestaña de comunidad Y también el partido de nuestro Enrico Dueñas Así es que ustedes comentenme que opinan acerca de este tema Si usted se pasó en el chat Por ahí tuvo que haber visto que estábamos mandando banderitas de El Salvador Y mucha gente apoyando a la Pirraya Por otro lado mi gente buenas noticias para la Selecta Buenas noticias para El Salvador vuelve el capitán a la Selecta Y es que según una nota publicada por diario El Salvador Alex Roldán estará para el partido amistoso frente a la selección de Perú Y en la nota comentan que Hugo Pérez confirmó este viernes La presencia de Alex Roldán a este medio para el partido amistoso contra la selección de Perú Y es que el día de ayer todavía se los comentaba que había dudas Porque Hugo Pérez comentó en el programa de Fanáticos Plus Que algunos clubes de la MLS ponían traba a los jugadores salvadoreños Para que fueran a jugar con la Selecta Pero a los jugadores de otras selecciones rápidamente lo soltaban Así es que mi gente según diario El Salvador Hugo Pérez les ha confirmado que Alex Roldán sí estará para ese partido amistoso Y me alegra muchísimo porque entonces podemos confirmar la vuelta de Alex Roldán Y Eric Zabaleta a la selección Y en lo personal estoy muy emocionado y muy entusiasmado de ver una saga con Eric Zabaleta Y Eric Cavalceta que Cavalceta de verdad ha llegado a ser titular indiscutible Con Liga Deportiva Alajuelense Y actualmente según mi punto de vista Cavalceta es el mejor central salvadoreño que tenemos Ya que es el jugador que ha venido teniendo minutos constantemente Zabaleta lastimosamente no ha tenido muchísimos minutos con Los Ángeles Galaxy Pero lo poco que ha jugado lo ha hecho bastante bastante bien Y de verdad también es un pedazo de central que tenemos ahí Así es que me hace muchísima ilusión ver esa dupla de centrales También comentarles que Brian Tamacas sí estará en la convocatoria Y viajará con la selección para ese partido amistoso Lastimosamente Tamacas no pudo terminar la serie contra Alajuelense porque salió lesionado Pero Hugo Pérez lo va a incluir en la lista Y estará viajando junto a Jaro Losorio, Narciso Orellana, Kevin Caravantes Y si logran sacar Suiza a tiempo Mitchell Mercado y Christian Hale de la Liga Salvadoreña Después los demás jugadores son internacionales Así es que mi gente estaremos muy pendientes de la convocatoria definitiva Y quienes se van integrando a la selección Ya que a partir de mañana cuando termine el último partido de la Liga Mayor de Fútbol Salvadoreño Entramos en modo selecta Y también estaremos dando cobertura a los diferentes partidos de la Liga Mayor de Fútbol Salvadoreño Que también se van a jugar entre semana Pero lo más importante creo yo es que tendremos el regreso de nuestro capitán Alex Roldán Y nuestro otro capitán Eric Zabaleta Comentenme ustedes que opinan acerca de cada uno de los temas tocados en este video Suscríbanse al canal que es totalmente gratis Dejenme su like y ya saben que iba la selecta el salvador y las pupus sobre todas esas revueltas Y nos vemos en un próximo video Gracias a todos Arriba del selección